Hoy Quebrada de emoción Buscando comprensión Tu dulce corazón Que me entregaste Tan solo por amor Lo más bello y puro No lo supe apreciar Perdóname mi amor Y yo Yo me arrepiento Debo estar más junto a ti Debo mucho que perdí Y yo Yo me arrepiento Porque despierto hoy sin ti Sin tu cuerpo junto a mí Hoy mi cama es un invierno en soledad Y no aprendí a vivir Sin ti Sin tus manos Sin tu voz Amor Fue tu determinación La luz que me alumbró Tu ternura y tu amor Tú 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 me entregaste Lo más bebé Lo más bello y puro Porque despierto hoy sin ti Sin tu cuerpo junto a mí Eres tú Eres tú Mi calma Mi ansiedad Así eres tú Mi gran necesidad Mi gran necesidad Y yo Y yo Y yo Yo me arrepiento Porque despierto Porque despierto hoy sin ti Sin tu cuerpo junto a mí Hoy mi calma Hoy mi calma es un invierno en soledad Y no aprendí a vivir Y no aprendí a vivir Y no aprendí a vivir sin ti Y no aprendí